Sabes que le pedí a Dios que te cuidara Él sonrió y me mostró sus manos Las cuales tenía cerradas Y me mostró que dentro de ellas estabas tú Me volvió a sonreír y me dijo ¿Qué crees que le pueda pasar? Si siempre está en mis manos Yo le dije, gracias Señor Porque esa persona que tienes entre tus manos Es muy especial para mí Él me miró y dulcemente me dijo Si para ti es especial Imagínate para mí Que soy su padre Mira qué bonito Debes darlo a las nueve personas que más quieres Incluyeme si me quieres Te quiero Y siempre voy a quererte Molestarte Ayudarte Cuidarte Sonreírte Escucharte Aconsejarte Y sobre todo Apoyarte Dispara esta flechita A las diez personas Que no te arrepientas de haber conocido Si te devuelven cinco Si te devuelven cinco Es porque tienes Un buen corazón Sonreírte No te arrepientas de haber conocido No te arrepientas de haber conocido No te arrepientas de haber conocido Gracias por ver el video.